Bueno, soy Ricardo Mendoza, muchos de ustedes ya me conocen, la voz de Dragón, el Dragón Chirú, y este, pues ahora que me tengo que agarrar esta película, no sé por qué yo veo a mi personaje como más guerrero, es el, lo veo como el más fuerte. Desde que se pone la armadura, me encantó este personaje, y bueno, no les puedo contar más porque tenemos un contrato de confidencialidad, hasta que no vean la película, no se van a enterar de qué pasa con el Caballero Dragón. Bueno, pues regresar es volver a tu infancia, porque también fuimos infantes nosotros, fue un maravilloso para nosotros, digo, hablo de mí, para mí estar aquí en la película, después de haber doblado la serie hace, no sé, tanto tiempo, que vuelva a una película y que los fans pidan a las voces originales, fue maravilloso, y estoy encantado de estar otra vez en Caballeros de Zodiaco. Yo creo que va a haber un buen producto, la gente que no conoce la serie, yo creo que está, está bien hecha ahora, la animación es diferente, pero yo creo que es, es un producto bueno. Bueno, para los que ya vieron la serie, les va a encantar, porque bueno, ellos mismos fueron los que nos pidieron para que estuviéramos en esta película, estamos las voces originales, y yo creo que la esencia de Caballeros es la misma, aunque cambie la animación, yo creo que seguimos siendo los mismos, y sobre todo lo hicimos con el mismo amor que cuando hicimos Caballeros de Zodiaco. Quiero invitar a todos los fans a que vayan a ver esta película, La Leyenda del Santuario, donde Caballeros de Zodiaco siguen siendo las voces originales, así que no se la pierdan, y me despido con este grito. ¡La furia del dragón!